Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, alabó hoy el uso de aranceles como estrategia negociadora y dijo que, son los mejores, un día antes de la visita a la Casa Blanca del presidente de la Comisión Europea, C. Jean-Claude Juncker. Lee también, Irán rechaza la amenaza de Trump al presidente del país, las tarifas son las mejores, o bien un país que ha tratado injustamente a Estados Unidos en comercio negocia un trato justo, o se ve golpeado por aranceles. Es así de simple, escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter. 2018 Lee también, López Obrador es una persona estupenda, Trump en este sentido, el mandatario estadounidense señaló que los países que han tratado, injustamente, a EU, en materia comercial, durante años, optan por viajar ahora a Washington para negociar con él. Esto debería haber tenido lugar hace muchos años, pero como dice el refrán, mejor tarde que nunca, añadió Trump. Esta alabanza a los gravámenes como política comercial llegó después de que durante una muestra de productos fabricados en EU, organizada por la Casa Blanca este lunes reitera y su amenaza de imponer aranceles a los automóviles procedentes de la Unión Europea, UE. Trump alabó el uso de aranceles como estrategia negociadora. Foto AP en ese encuentro, Trump pareció vincular su decisión sobre ese tema al resultado de su encuentro con Juncker, programado para mañana, miércoles 25 de julio. Trump ha insistido en los últimos meses en la necesidad de que la UE acceda a sus exigencias de facilitar el acceso de productos estadounidenses al mercado europeo, y amenazando con aplicar aranceles de hasta un 20% a las importaciones de automóviles europeos y no hay concesiones en materia comercial. Washington ya ha impuesto medidas arancelarias a las importaciones de acero y aluminio de la UE como parte de su agresiva agenda proteccionista, una medida a la que Bruselas ha respondido aumentando los gravámenes sobre diversas exportaciones. En esta nota, Estados Unidos aranceles Donald Trump.